S-s-sir, men en los controles, guay Hacia la cima, en toda la maicina tengo fiesta Baby, encima y me están pidiendo esto Una latina morena me cambia el clima Así a mi fue un video, yey Yo estoy metido en el club, le pasé por al lado Y le dije Everything real, pretty sunny No más aire, en busca del porciento Que tú me conoces, sabes que no es cierto Cuatro dígitos para el concierto Lo que no entra al banco, lo agarro y lo invierto Se quedaron dormidos, sigo despierto Tengo contacto, tengo money, tengo dos Ella se viene conmigo, es porque sabe quién soy yo Carro, voy a ir y mujeres mandando fotos del top Y están pendientes de mí Tengo dos, ella se viene conmigo, es porque sabe quién soy yo Carro, voy a ir y mujeres mandando fotos del top Y están pendientes de mí Y ahora el cojones down, she's fucking on me Si en la cima, en toda la medicina tengo Tú estás, baby, encima y me están pidiendo esto Una latina morena me cambia el clima, si ya me fumé Oye, yo estoy metido en el club, yo Le pasé por al lado y le dije Everything real, pretty solid O más allá en busca del porciento Que tú me conoces, sabes que no es cierto Cuatro dígitos para el concierto Lo que no entra al banco, lo agarro y lo invierto Se quedaron dormidos, sigo despierto Sigo despierto Tengo contacto, tengo money, tengo dos Tengo dos, ella se viene conmigo, es porque sabe quién soy yo Carro, voy a ir y mujeres mandando fotos del top Y están pendientes de mí Y ahora el cojones down, she's fucking on me